Un compa, ¿qué le parece esa morra? Ángel Aguilar muestra de quién heredó su forma de ser. Ahora, a unos meses de la controversia, de afirmar que tiene 25% sangre argentina, los internautas volvieron a sorprenderse cuando posteó una imagen a través de Instagram. En la misma, se puede ver a Ángel frente al espejo en compañía de una persona muy especial para ella, su abuela materna, a quien llama a Tata de manera cariñosa. La famosa luciría un mallón gris, que combinaba perfectamente con un top marrón, mientras que la mujer mayor llevaba una blusa floreada junto a unos pantalones azules. A pesar de numerosos comentarios negativos que ha recibido la nieta de Flor Silvestre, parece no importarle en lo absoluto, ya que ha continuado avanzando con sus proyectos y actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos. Sin embargo, algo que muchos recalcan, es que sería gracias a esa mujer, que la cantante tiene su forma de ser tan particular, ya que poco después de la primera polémica, la llamada princesa del regional mexicano, fue exhibida con un video antiguo, en la cual demuestra sus dotes para imitar el acento argentino, en lo cual pareciera ser un viaje por España junto a su papá, Pepe Gilar, ya que por unos segundos la cantante muestra sus anécdotas, siendo que finalmente pone atención en el acento argentino. Seguimos caminando por ahí, y yo tengo frío de la caramba, che, es que no, hacía en la mitad. Dice Ángela entre risas. Cabe mencionar que Eva Mendoza, quien es la madre de la progenitora de Ángela, nació y creció en Argentina. Sin embargo, tiempo después, se fue a México, donde eventualmente su vida continuó, resultando en lo que es a día de hoy. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.